La Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social asegura estar lista para entregar el cargo hoy o mañana en la institución que fue duramente saqueada por al menos 46 acusados y que desde el año 2010, periodo 2014, ha tratado de recuperarse. Hace seis años la Junta Interventora del IS fue creada en el Plan de Reordenamiento del Desfalco de al menos 6 mil millones de lempiras. Hoy en día esperan que ésta pueda consolidarse y constituir a las autoridades con el personal calificado. Primero rescatamos la institución de una crisis, de un colapso. Ya se estabilizó, pero ahora hay que consolidarla, hay que constituir las autoridades permanentes. Nosotros venimos aquí en tránsito solo a ordenar la institución. Ahora se tiene que venir a administrar por gente especializada que se seleccione adecuadamente a través de una gobernanza que esté establecida en la Ley Marco de Protección Social. El tema es que usted en salud siempre va a encontrar una urgencia y una emergencia y tiene que modificar algunas leyes. Varios sectores de la sociedad, entre ellos la empresa privada y el sector obrero, han constituido junto al Estado un gobierno tripartito para que cada uno de ellos pueda gobernar la institución por un periodo anual. Según los integrantes del Consejo Económico Social, la interventora no ha logrado el objetivo de ofrecer un buen servicio a los derechohabientes. Tenemos avanzados los trabajos de lo que es la gobernanza en el Seguro Social. Estamos trabajando de forma tripartita. Está el gobierno, está la empresa privada y también estamos como sector laboral nosotros dentro de allí. Y creemos que al nombrar las autoridades, el Consejo Directivo del Seguro Social y nombrar los tres especialistas, va a salir la interventora. La interventora tiene que tener un espacio más que todo para entregar más que todo la información a la Junta Directiva y también a los especialistas para que puedan salir de lo que es el Seguro Social. Ya ellos han cumplido un tipo de misión, misión que les fue encomendada pero para un tipo de intervención, no para una administración. Lamentablemente ya tienen seis años de estar allí en el Seguro Social y es necesario que sí, rindan cuenta porque no han llenado las expectativas que el pueblo ha querido, que el derecho habiente ha deseado. Para otros, la intervención es una muestra de deficiencia por las malas decisiones de quienes administran las instituciones. La empresa privada está solicitando una buena gobernanza rotativa y que sea el derecho habiente que tenga el control del centro asistencial. Congreso Nacional y empezar a trabajar en cómo va a ser la gobernanza, empezar a recibir el Seguro Social. Gobernanza nada más, gobernanza. Eso es lo que queremos nosotros, es que hay un gobierno tripartito, paritario, rotativo y que sea por cualificación. Mire, lo que se busca es que la gente que da las aportaciones sea la que tenga el control del Seguro Social. Gustavo Cortés en la edición para HCH Noticias, Alejandra Navarro.